bueno pues os cuento sobre violeta porque como estáis preguntando mucho a ver ayer bien por la tarde bien por la noche ya no quiso ya era muy difícil a las nueve y pico entonces nada estuve pues como dos horas y poco a poco se lo tomo vamos a ver ahora cómo se toma y os voy contando mientras eso es buena señal es el que a lo mejor se engancha queremos o no queremos bueno a ver preguntabais por qué a veces no toman es que ayer estuve dos horas desde las nueve y media hasta las doce y media dándole poco a poco el biberón porque bueno por eso preguntaba y por qué no sólo toma veces porque no se engancha pues todos los bebés maman así de esa manera porque tienen lo que se llama el reflejo de succión lo tenemos todos cuando hacemos todos los mamíferos y ella lo pierde entonces tiene hambre lo intenta pero su cerebro no hace esa conexión entonces no empieza a mamar ayer estuve como dos horas para darle 200 mililitros que no está mal y pues poquito a poco ya un poquito ya forzando un poquito el verón y nada luego por la noche uno de cincuenta de agua pues fueron 50 mililitros a la más a las tres de la madrugada y nada y bueno pues no pintaba muy bien pero esta mañana así que se la toma bien o sea que igual uno de 200 ahí como una campeona como ahora luego por la luego le ha dado a otra persona uno de agua porque yo estaba dando los desayunos y no ha querido se ha tomado sobre 100 mililitros poco a poco y ahora le tocaba este y bueno pues es genial entonces pues nada va lento preguntabais ayer va lenta porque la tetina es de un agujero pequeñito pero no es que tenga un agujero pequeñito porque no se apetece hacerlo más lento es porque el agujero más grande tiene sus frescos va más rápido te da menos trabajo pero yo no quiero que violeta me dé menos trabajo yo quiero que violeta esté bien si le hacemos el agujero más grande lo que puede pasar es que coja por el tema de la aspiración se le vaya al pulmón y empezamos a hacer movilio porque él entra más caudal y mientras más caudal más riesgo entonces como yo no tengo ningún interés en ir rápido prefiero que sea seguro y además me encanta tenerla en brazos y verla tomarse y verlo como una campeona así que todo está genial así ahora este es de 200 mililitros le hemos subido un poquito la cantidad para que cuando coge pues pues tomar más más agujita o sea más hidratación y nada estoy súper contento no se me nota porque no soy muy expresivo pero estoy súper feliz porque a ver o sea es que quiero decir ella lo bueno es que cuando pierde el reflejo de succión sigue teniendo hambre pero si tú fuerzas mucho a un bebé cuando no quiere al final le puede coger como manía o asco y eso sí no es un problema entonces bueno pues en ese delicado equilibrio estamos con violeta y nada le di un montón de besos o sea la noche para para motivarla a esto paraba cada poco y le daba pues como tres minutos de besos y bien iba bien pero un poco lento yo lo prefiero así yo creo que poco más de 50 mil litros y bueno también preguntabais qué le pasa a ella pues no sabemos en principio sospechamos de una inflamación en el cerebro y pero hay que hacer un montón de pruebas y las pruebas no son sencillas de hacer entonces es poco a poco que ella por lo menos no sea lo primero es que ella coma eso es lo primero y luego ir poco a poco es una bebé entonces y es una cabra entonces no hay tanto escrito sobre cabra bebé nosotros vamos un poco a ciegas la hora que es un está todo el día estudiando investigando pues vamos haciendo cosas guay por los animales por eso pero bueno que para cabras vamos un poquito a ciegas pero con mucho cariño y con mucha ganas mira que yo creo que ya casi casi esto que está haciendo es el reflejo de succión los cuernecitos los tienen muy blanditos son un cuernecitos pero son muy blanditos todas ellas muy así muy blandita entonces bueno no sé si endurecerán o se quedarán así que poquito queda ya yo creo que vamos a hacer el vídeo aunque sea un poquito más largo pero hasta que se lo termine cuando se lo pongo y estoy esperando estoy ahí un montón de tensión y me estás obstinando claro porque alguna vez se ha tomado la mitad y luego no hay forma entonces estoy ahí siempre hay veces que hasta hacia los ojos y digo por favor no quiero mirar es súper bien vamos ahí a curar hasta la última gotita hasta la última gotita no vamos a dejar nada ahí eso son babitas ahora será limpio y ahora quiero que te vea en la carita bonita que tienes gracias